Cuando el beso del mundo caía sobre mí Y mi alma abrumada temía por venir No te apartaste de mí Siempre estabas ahí Eres fiel, Dios Mi corazón no temerá Eres fiel, Dios Sé que nunca cambiarás Eres fiel, Dios Fiel, Dios Yo quería rendirme En tu amor Bastarás mi Señor Eres fiel, Dios Mi corazón no temerá Eres fiel, Dios Sé que nunca cambiarás Eres fiel, Dios Fiel, Dios Fiel, Dios Yres fiel, Dios No cambiarás No cambiarás Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Cuán grande es tu fidelidad Eres fiel, Dios Eres fiel, Dios Mi corazón no temerá Eres fiel, Dios Sé que nunca cambiarás Eres fiel, Dios Eres fiel, Dios Eres fiel, Dios Sé que nunca cambiarás Eres fiel, Dios Fiel, Dios Eres 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 fiel, Dios